Hola, hola, buenas ex-mormones. Otra vez más, otro domingo más, publicamos esta entrevista. Estoy contentísima porque, vamos, la afluencia es cada vez más alta, más gente que quiere contarnos, compartir con nosotros su experiencia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, alias Mormones. Y bueno, esta vez tenemos a Bere, que está en Estados Unidos. Nos separan unas buenas horas de diferencia, pero hemos coincidido y contentísima de tenerte aquí. Bere, hola. Hola, Vale, muchas gracias por hacer el despertito de estar en esta hora que yo sé que es tarde para ti para cumplir conmigo. La verdad es que en Europa es muy noctámbula. Sí, sí, sí. Y bueno, tampoco trasnochamos hasta altas horas, ¿no? Pero bueno, ahí la llevamos, como dicen en México, ahí la llevamos. Sí, ¿qué tal? Pues todo bien, fíjate, aquí ya yo creo que por menos molestia con todo esto de la Iglesia, ¿no? Porque pues ha sido un proceso bien largo. Entonces, hubo un tiempo que estaba como enojada hasta con la vida, podría decirlo, porque es una excepción grande, ¿no? Exacto. La vida es como más relajada, ¿no? Ya como aceptando, viendo de afuera todo hasta divertido, puede ser. Sí, 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 tienes razón. Sí, es que es una experiencia que negativa, positiva, bueno, mezcla de ambas, nutre, ¿no? Al final porque son muchas lecciones de vida que saca uno con esto. Y bueno, yo lo único, las preguntas de rigor para poner al espectador al tanto de quién eres en el sentido de cómo te acercaste a la Iglesia, a qué edad, te bautizaste, que nos cuentes un poquito tu experiencia. Ok. Pues mira, la historia es que mi mamá ya en México, ella se bautizó. Yo me acuerdo de chiquita, de niña, que iban los misioneros a la casa y me acuerdo perfectamente del himnario. Me parecía tan extraño porque yo no, pues allá en México, sinceramente sin recursos, yo no entendía que todo lo de la música, ¿no? Entonces me parecía un libro súper extraño. ¿Ya? Entonces, este, pues yo me acuerdo perfectamente el día que mi mamá se bautizó. Yo creo que yo tendría algunos seis años, siete años, no sé. Pero yo no me bauticé. Nunca me hicieron bautizarme porque pues los papás hacen que se bauticen. Exacto, sí, qué raro. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, nos vinimos a Estados Unidos, creo que fue en el dos mil, dos mil cuatro. Entonces mi mamá ya venía bautizada y aquí los misioneros, pues, hacen bastante obra misional porque viene, venimos mucha gente inmigrante, ¿no? Entonces muchas veces nos fuimos solos y es una manera como, pienso yo, como de agarrar gente, ¿no? En el, o sea, no quiero hablar más de los misioneros, yo sé que con el, por intención, ¿no? Exacto. Entonces, pues se pusieron súper contentos de que mi mamá estaba bautizada, pero pues vieron a las otras, o sea, a mí había... Claro, potenciales miembros, sí, sí. Exactamente. Y este, y eso, o sea, me acuerdo que fue un misionero y lo fueron otros, y lo fueron otros, pero yo nunca me sentía de que me quería bautizar. Yo no lo sentía y no lo sentía, pero me hice súper amiga de un misionero, en ese entonces yo era madre soltera. Y me hice súper amiga de un misionero, que estuvimos mucho en contacto, de hecho él se fue, este, que siento que él me convenció. Dije, bueno, pues si nada pierdo. Claro. Si nada gano, nada pierdo, ¿no? Entonces, este, pues así fue, me bauticé y ya, lo agarré y dije, mira, pues yo decido creer, lo voy a decidir. Sí, sí. Pero ahí yo todavía estaba controlando, ¿no? Pero cuando ya me metí, que fue, estuve, pues no sé, yo quité mi récord hace como medio año, hace un año. Pero a dudar hace como tres años atrás, dos años atrás. Wow. Todo ese tiempo atrás me metí tanto que ya no podía controlarlo, o sea, yo ya era el robotito, ¿no? Exacto. Cuando te preguntaban, yo sé que la iglesia es verdadera, yo sé, bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Entonces, este, pues me metí tanto que ahora me identifico tanto con los mormones que defienden tanto a la iglesia, porque eso es lo que yo así. Claro, sí, 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 es lo que uno aprende, además, todo es a base de repetición, ¿no? O sea, que tu calor en el pecho vino a partir de una decisión, digamos, ¿no? Tú decidiste. Bueno, yo creo que yo nunca sentí ese calor en el pecho. Nunca lo sentí, este, me acuerdo que me decían, ora, y vuelve a orar, y vuelve a orar, y llorado, y nada. Claro. Pero todo me parecía, yo decía, bueno, es que hay tanta gente ahí tan, tan culta, porque va, o sea, a lo mejor yo soy la inculta, ¿no? Lo que no entiendo, a lo mejor a mí no me llega, porque no he orado lo suficientemente, no soy lo suficientemente digna, que es lo que te dice, ¿no? Exacto. Y así me fui, dije, bueno, voy a decidir ya a lo mejor en el camino, pues, este, a lo mejor siento ese calorcito. Sí, sí, y adquieres un testimonio, claro. Nunca lo sentí. Es un autoconvencimiento, ¿no? O sea, fue una decisión bastante racional la que tomaste al final, ¿no? Con expectativas de, en un futuro, sentir algo o llegar a entender, tal vez, ¿no? Exacto. Wow. O sea, lo empecé como decisión, pero al final me la creí, me la creí, porque te digo, de hecho, tengo una amiga que le rogaba y ve, y yo sé que vas a estar mejor yendo a la iglesia, y a toda la que podía, me la llevaba. Es que yo me siento tan contenta, tú debes de estar ahí, que no sé qué. Sí. Entonces, te digo, empecé controlada, pero después me salí del control, porque, pues, eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Exacto. Sí, sí, toma el control por ti, ¿no? Toma las riendas, sí, de tu vida, sin que, vamos, te des cuenta al final. Sí, es increíble. Claro, porque no sé si tú llegas a reconocer en qué momento perdiste el control tú y se lo diste todo a la iglesia. Es que es progresivo, no sé. Uno se ve ya adentro y estás ahí, yo sé que soy. Sí, 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 es increíble, porque tú vas con tus cinco sentidos, vas con tu mentalidad, y que, bueno, esto es como, como, aceptando, no, parece que no todo es como lo dicen, pero bueno, voy a entrar a ver qué. Pero cuando ya estás adentro, es increíble cómo te pierdes ahí. Sí, sí, sí. Al grado, al grado, yo siempre digo, y no es que el dinero sea importante, al grado que tú das de tu dinero. Claro. Yo era una soltera y daba de mi dinero, de mi tiempo, fíjate, porque yo trabajaba de lunes a sábado. Wow. El domingo, de hecho mi hija me dice, mami, yo los domingos no me gustan porque tengo muy feos recuerdos, todo el día de la pasada en la iglesia. Sí. Entonces, no solamente es dinero, es el tiempo. Claro, y además todo el, todos los domingos la pasas en la iglesia repitiendo que la familia es importante. Exactamente. Eso es lo más gracioso, la familia es súper importante porque es el pilar y todo, y desatiendes a la familia, pero como en tu discurso está que la familia es importante, bueno, con eso compensa, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Es un poco el cuento que le hace uno en la cabeza. Sí, sí. Y tú dices, bueno, ahora que yo lo pienso, ¿no? fríamente, ¿cómo pude haber descuidado a mi hija? Porque era el único día que tenía libre y el único día que tenía para limpiar, para lavar. También, sí, sí, sí. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que te pidan algo que la misma iglesia no te deja hacer? Que te hace sentir culpable. Porque si faltas en la iglesia. Claro. Pues es mal, no vas a recibir bendiciones. Sí, sí, sí. Tal cual, ¿no? Yo recuerdo, y además que ibas de punta en blanco a la iglesia, porque yo recuerdo ir así, vamos, toda, aunque mi casa estuviera patas arriba. Sí, claro. Sí. Sí. Exactamente. Sí, no, yo me levantaba temprano y me ponía hasta el molcajete, olvídate. Claro. Bueno, como te dicen en México, ¿no? Te cuelgas cualquier cosa. Exacto. Igual, la niña levantarla temprano. Sí. Cuando no quiere ir. Pero, pues sí, así fue el comienzo, ¿no? Cuando menos esperé. Ya lo creía todo, ya era parte de, era tan parte de, que cuando me fui dando cuenta de las cosas no positivas, me dolió muchísimo. Lógico. Sí, sí. ¿Y viviste alguna experiencia fuerte, tal vez, que quieras compartir? Fíjate que fuerte, no sé si sea fuerte, pero lo que sí me di cuenta, y no voy a generalizar, porque yo tengo muchas amistades en la iglesia. Claro que sí. Los adoro. De hecho, ahorita una familia está pendiente de mí, de mi hija. Pero, quitando a la gente, sí me doy cuenta, o sea, a cierta gente sí me doy cuenta que había mucha hipocresía, o sea, yo nunca he sido de posición económica buena, o sea, yo era de las pobrecitas, ¿no? Ya. Y yo me doy cuenta que a mí me trataban diferente. Llegaba alguien, mejorcita posición, y me trataban diferente. O no sé si era eso, o no sé si era, yo la verdad no me lo he explicado, pero yo sentía que me, que había cierto rechazo, o a lo mejor simplemente les caía súper mal, ¿no? Claro, podía ser, sí, pero que notabas esa discriminación y, o sea, la identificabas, ¿no? Con la posición social, sí, sí, sí. Sí, sí, o me visitaban a muchas partes, o cosas así. Yo sentía un cierto rechazo. Uh-huh. Yo rechazo, no sé si es de hacerme víctima en aquel entonces, no sé. Claro. Pero, ya cuando salí de ahí me di cuenta y dije, mira, o sea, no es todo esto que te cuentan que somos una familia. Claro. Y que todos los hermanos, que todo es amor, ¿no? Exacto. La verdad es que escucha. Sí, sí, sí. Una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Oh, sí. Sí, sí. Y bien lejana de la realidad. De la realidad. O sea, probablemente tienen la intención mucha gente, pero alguna gente ni siquiera la intención, o mucha gente tiene la intención, pero está completamente alejada de... Sí, 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 sí. Además que no hay una conexión real, real, ¿no? Es todo apariencia. Yo recuerdo, bueno, que en Bolivia también hay muchos estratos sociales, por la misma diversidad étnica que hay, que claro, hay gente indígena, mestiza, altiplánica, y bueno, y del trópico, y luego están los... Como dicen en México, los de la Jet Set, eh... ¿Más arriba? Sí, sí, sí. Ok. Y claro, los domingos se daban la mano todos y se acercaban, pero hacer amistad, de invitar a comer a la gente que no tiene recursos, o juntarse y hacer realmente una comunidad, aparte de los domingos, no había. No había, sí, 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 no había. No había esa amistad, esa comunidad, esa intimidad, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente. O sea, que sí que puedo corroborar que en otro punto del globo, y aquí también en España, no es tanta la diferencia social, ¿no? Sí que hay baja, media, alta, digamos, ¿no? Media baja, media alta, y hay una gama, pero más estrecha. En Bolivia es más amplia la escala social, ¿no? Sí. Por la racial también. Tristemente, es muy cierto eso que se dice, que entre los mismos hispanos, nosotros mismos somos, o sea, discriminamos. Sí, racistas y clasistas, exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Es muy cierto y se ve muchísimo en inglés. Mucho. Mucho, la verdad. Pues aquí hay mucha, obviamente, hay muchos americanos y veías el trato completamente diferente. Claro. Sí, 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 ¿no? La manita. Exacto, exacto. Así que, aparte del trato que tú percibías, ¿no? Que habían esas diferencias, entonces, no te sentías cómoda, puedo entender eso, ¿no? Que sentías, vamos, ese vacío, no había una conexión real, y iría pasando el tiempo, ¿y cómo empezaste a ver las primeras inconsistencias y cosas que no te...? Bueno, fíjate, yo, mi esposo era el, como el obispo de la rama donde yo estaba, entonces él estaba pasando por un divorcio, problemas, por un divorcio. Al final yo me casé con él, para no hacerla larga. Más larga, sí. Sí, así, así. Pero me empecé a sentir súper juzgada por la gente. Me empezaron a eliminar de Facebook, me veían y hacían como que no me veían. ¡Uf! Olvidar, o sea, el cosa fuerte que he tenido que pasar, una amiga que sí la consideraba mi amiga de la iglesia, me empezó a hablar, o sea, de tontería y media, de más. Entonces eso me dolió muchísimo, y yo me hice un cortocircuito en la cabeza que dije, espérame, ¿cómo es posible que los santos de los últimos días, los miembros de la iglesia, me estén tratando así? Sí, sí. Yo no soy santa, nunca me di de santa, y cometí errores, obviamente. Como todos cometemos errores, sí. Pero me sentí tan puñalada, tan juzgada, tan todos son santos menos yo, y yo decía, pero si yo me sé ciertas historias de ciertas personas, pero yo no las digo, y no me importa. Claro. Sí, 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 o sea, tú miras para lo tuyo y vamos, ya. Claro, o sea, sí, de repente tú tienes tu opinión, pero de eso a dañar a la gente. Claro. Entonces es muy diferente. Entonces ahí me hizo como un cortocircuito y empecé a decir, ¿cómo? O sea, esto no me cuadra. Entonces me empecé a buscar cosas en internet de la iglesia, no sé, yo creo que ese fue el primer foquito rojo. Sí, sí, la banderita roja, sí. Sí, la banderita roja. Y de repente me voy encontrando con un blog de ex mormones, y empiezo a ver que, pues lo que a todos nos causa un shock, ¿no? Lo de la felicidad, lo de esta muchachita de 14 años con la que se casó José de Mir. Claro. Fue, te digo, como si hubieran matado a alguien para mí. Sí. Yo estaba tan metida que cuando lo descubrí y le reclamé a mi esposo, le dije, oye, tú sabías esto. Yo las cosas pues sí las sabía y otras cosas pues... Claro, o tenías la versión edulcorada, ¿no? La justificación pertinente a cada caso, ¿no? Exactamente. Hay el caso, la versión real, la justificación apologética y vamos... Sí, 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 sí. Sí, fue a las personas, pero nunca la iglesia está mal. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces fue como... Fue como que alguien murió porque yo me acuerdo perfectamente que duré fácilmente como una semana que apenas me metí a bañar y me ponía la pijama y andaba con el libro de Mormón y andaba con la Biblia y andaba con una libretita anotando... Claro. Sí, 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 todo, todo, todo. Y estaba del cuarto a la mesa, al escritorio, investigando y fue como una adicción. O sea, una cosa tras otra. Sí, sí, sí. Y entonces, tanto, tanto que ahora pienso, sinceramente siento que creo más, sé más de la historia de la iglesia que los mismos miembros. Exacto. Sí, sí, es que uno se empapa a tal grado que, vamos, sí. Sí, y es apasionante. O sea, es triste porque al final uno siente que te mintieron, pero a la vez, pues, esto está súper interesante, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Porque ahí es realmente donde encuentras las respuestas. Sí, sí, cosas que, digamos, no tenían respuestas a ciertas inconsistencias, entonces mirabas hacia otro lado, ¿no? Porque eso es lo que yo hacía. Yo no sé, me siento, no sé si has visto ese fotograma de Homer Simpson donde está con un mono en la cabeza así que está tocando un monazo. Cuando yo sentía así, claro, miraba, digo, no, 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 mejor piensa en cosas bonitas, piensa en cosas bonitas. Es necesario, es el enemigo. Sí, 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 totalmente, sí. Sí, pero después que haces clic, ya es una cosa que, sí, sí, y me imagino que pasarías por todas las etapas de duelo, dolor, ira, vamos, sí. Todo, 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 yo creo que me duró bastante porque yo creo que a las personas que ya no tienen que estar involucradas con el mormonismo, con la iglesia, probablemente es más fácil, pero la gente que por cualquier razón tenemos que estar involucradas, yo creo que nos cuesta más porque no te deja sanar, no deja que pase la aceptación porque tú estás tratando de votar y pasa otra cosa y tienes que lidiar con otra cosa, ¿no? Sí, 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 que en la iglesia no son pocas, o sea, es que es una galería de temas para todos los gustos y colores, sí, sí. Entonces, sí, yo pasé por el duelo y fue muy doloroso. Claro. Fue bien decepcionante, fue al grado que me hizo dudar de Dios cuando yo me enteré de todas estas cosas de la iglesia, yo dije, si esta gente es capaz de manejar las personas, no sé, o sea, ¿dónde está Dios, no? ¿Por qué no puede controlar estas cosas? Sí, sí, sí. Mira, fíjate que yo también me planteaba si los líderes creían en Dios, ¿no? Porque si todos hacemos las cosas por miedo, por miedo al infierno, por miedo a las tinieblas de afuera, al telestial y todos los grados, vamos, de abajo, si ellos saben tantas cosas, no tienen miedo a lo mismo que nos plantean, a esos castigos que nos plantean y además que ya, o sea, comprobadísimo que mintieron. Exacto. Sí, y eso, claro, te hace dudar y dices, ellos creerán y, bueno. Pues yo pienso que más que creer, se justifican, ¿no? Sí. Porque si justifican el hecho de que José Smith se casó con una niña de 14 años, culpan al mismo Dios, no, es que Dios le dijo, es que por Dios, 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 Dios. Entonces, yo pienso que ellos mismos se justifican pensando en la voluntad de Dios. Claro. Por ejemplo, estos casos que han sucedido que la misma iglesia cubre a los violadores, pero es que en qué cabeza cabe que la iglesia de Jesucristo, donde Jesucristo es la cabeza, cubran a los violadores, o sea, a Dios. Y piensas, ¿Jesucristo haría eso? ¿Protegería a un pederasta? Exacto. Claro. Pero tú y yo ya no sabemos la respuesta. ¿Y cuál es? Es que los miembros son humanos. Sí. Y la iglesia es perfecta, claro. Sí, sí, sí. De hecho, yo ya, ya me la sé, cada vez que pasa una cosa, cada vez que, 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 que aparentemente la iglesia no está haciendo lo más correcto, ya me sé la respuesta. Exacto. Pero es lo que dices tú, si los mismos líderes haciendo eso, yo creo que es la manera que ellos se justifican. Sí, sí, sí. Sí, no, y además los intereses, claro. Los intereses. Los intereses. Es que se mueve tantísimo dinero que, claro, eso no lo van a soltar porque, o sea, se acaba el negocio. O negociando, ¿eh? Sí. Negociando. Sí, sí. Oiga, y aparte, el buen nombre de la iglesia, que cómo me choca eso. No, es que hay que defender el buen nombre de la iglesia. O sea, olvídate del buen nombre, se defiende a quien es el último, no se defiende al buen nombre de nadie. Claro. A mí me da una rabia y me parece una injusticia y me parece tan bajo y tan anti espiritual y anti, de Dios y anti todo lo bueno. Sí. Que, que estas personas se sientan con, con el derecho de tomar la decisión que es lo correcto en cuestión de víctimas, ¿me entiendes? No sé, eso a mí me apasiona. Sí. A mar. Sí, 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 no, vamos, amigo, me hierve la sangre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿La ponemos? Claro. Sí, pero bueno, como hablaba también con otro entrevistado, con Henry, digo, a partir de la salida de internet y de todo lo que se ha ido destapando, ya el buen nombre de la iglesia también ya fue, ¿no? Sí. Porque en los años 80, 90, hasta el 2010 se podía decir donde, bueno, ex mormones y antimormones y los que sacan la verdad a la luz siempre ha habido, ¿no? Pero a partir del 2010 yo creo que ya ha salido un boom de que, o sea, ha sido una, que es cascada, como una catarata así de información que sale así como vuelcas todo y ¡fua! sale toda la basura más grande. Antes ser mormón era garantía de que eres, eras pulcrísimo, no debías dudar nunca de un ex mormón porque era la gente más honesta, más transparente. Ahora vamos. Exactamente, mira que me acuerdo en las primeras clases que me dieron, no me acuerdo cómo se llaman cuando tú vas de investigador. Sí, las lecciones, las charlas, sí. Me acuerdo tanto de una mujer, no le voy a decir hermana porque no es nada mío, que me acuerdo que comentó que su hermana había conseguido un excelente trabajo porque el que contrataba se dio cuenta que era mormón. Entonces que esa era una garantía de que era gente... De bien. Sí, sí. Claro, yo en aquel entonces, digo, estaba en principios del Evangelio, yo dije, no, ¡guau! Claro. Y no estaba todavía este boom de información. Ahorita yo creo que, pues haciendo las excepciones, hay gente muy buena como en todas las iglesias, como con los ateos, pero no es una garantía. Claro que no, claro que no. Tus creencias no garantizan nada, o sea, las creencias son una cosa y el comportamiento de la persona es otro, ¿no? Sí, pero antes, claro, como nos dejábamos llevar porque decían, no, es que la CIA, el FBI contrata mormones. Contrata mormones porque son muy buenos guardando secretos, ¿no? O sea, tienen ese arte de callar las cosas, que ni a torturas les sacabas. Pero de ahí a que su comportamiento sea impecable, eso, vamos, distaba mucho. Y están saliendo cada vez más, ¿no? Que si no es una, este, y que están haciendo mal negocios, que están haciendo relaciones. O sea, el problema es que se pusieron en este nivel de perfección, o casi perfección. Sí. Sí, se hubieran quedado como en un estado de, bueno, somos personas normales que... Claro. La regamos, ¿no? Como todos, pero allá es como si la regamos, pero nosotros somos más arriba. Exacto, sí, sí, sí. No, y claro, cuanto más arriba estás, o sea, la caída es más estrepitosa. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, obviamente les duele más. Claro que sí. Les duele más el caída y ver que la gente ya no los estábamos viendo como antes. Claro. Entonces eso puede doler mucho, ¿no? Y es donde ellos mismos se metieron, donde los líderes quisieron que estuvieran los miembros. Sí, 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 claro, porque se vendían como el nivel máximo, ¿no? De perfección, de estatus, de transparencia. Sí, sí, sí. Yo creo que durante la iglesia, pues estuve muchos años soltera, estuve muchos años soltera. Y en uno de esos años yo estuve un novio que no era miembro. Entonces me acuerdo que... Ahí se oye mi perro. Sí, es hermoso. Entonces me acuerdo que todo el mundo me decía, no, pero es que lo tienes que traer a la iglesia y es que él se tiene que ser miembro de la iglesia. Bueno, es que... Pues me parece buena... Buen hombre, pero bueno, es una iglesia, aparte de otra cosita. Pero me acuerdo que una hermana me hizo el comentario, me dijo, mira, Berenice, está acá arriba de... De espiritualidad y tú estás acá. Claro. Sí, sí, no era digno de ti, ¿no? Porque no era miembro, claro. Yo me sentí súper halagada porque decía, bueno, así me ven. Claro, sí, 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 o sea, me han puesto aquí la medalla de mujer virtuosa, así, socialmente, ¿no? No, yo dije, wow, no, pues increíble. En vez de sentirme mal por el muchacho de decir, no, yo lo que quiera, se tiene que esforzar una... Claro. ...va a tener que esforzar una... Exacto. Y lo obligaba a que fuera a la iglesia y pues fue una vez y ya no regresó. Claro, no, igual que mi marido, sí, 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 no, vamos. Que tiene el radar bien puesto. Sí, 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 me decía, a mí no me metes ahí ni a bala, yo, pero vamos, que sí, no, que no sé qué. Y efectivamente los miembros sugerían que el que no era digno era él. Sí, 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 sí. Así que eso. A mí me... O sea, todavía la fecha ya... O sea, cuando yo seguí lleno a la iglesia después de que ya no creía porque tenía que ir por mi familia, ¿no? Pero cuando estaba ahí, pues, no sé si a ti te llegó a pasar que ya lo empezabas a ver desde afuera, no desde adentro. Sí. Y escuchaba todas estas cosas y yo decía, es increíble como yo no me di cuenta. El simple hecho de decir, esta es la única iglesia verdadera en toda la faz de la tierra. Claro. Es que todas las demás no son dignas, no son buenas, no son de Dios. Claro, como le dijo supuestamente Dios a José Smith, son una abominación, ¿no? Y decir una abominación es algo así totalmente despectivo, demigratorio, sí, sí, sí. Sí, entonces yo digo, espérame, o sea, yo he conocido personas que son católicas, de todas las religiones, ¿no? Y hay gente súper buena y hay gente también desagradable como en todas. Pero el simple, la introducción, esta es la única iglesia verdadera, me parece tan desagradable. Sí, sí, sí. Y tan radical, claro. Tan radical, o sea, yo creo que podría ser, no sé, les voy a dar un consejo, ¿no? De que podría ser, yo creo, no sé, yo entiendo que cuando uno cree tienes que, pues, creértela, ¿no? Pero no de esta manera tan despectiva como es. Sí, pero mira, estos últimos años yo estoy escuchando eso que dices tú. Ya los mismos miembros ya no dicen, ya, esta es la verdadera, sí, intentamos ser los mejores. Sí, 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 ya vamos, el discurso incluso ya se ha rebajado. Y yo creo que es a raíz de tanto escándalo. Sí, 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 sí. Lo que tienen que tener tanto cuidado. Claro. Porque hay gente que se pueden ofender realmente, es muy ofensivo. Afuera lo manejan un poquito diferente, pero lo que es adentro de la iglesia que sienten en un lugar seguro, pues claro que se apoyan, ¿no? En esas ideas. Claro. Sí, 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 sí. Uf, qué fuerte. Y, Bere, ¿hiciste quitar tu nombre de los registros? Hice quitar los nombres de mis registros. Tuve un problema en la iglesia, que manejaron la situación súper injusta. Súper, como yo ya no iba a la iglesia, me trataron diferente. No sé, no me quiero escuchar como víctima de la iglesia. No. Es tu experiencia. Sí, hace rato que también dije que sentía que me veían un poquito para abajo, pero realmente haciendo, viendo para atrás, es lo que me quedo de mi iglesia. O sea, por ejemplo, lo que te platicaba, nos casamos, mi esposo y yo, que él era un obvio. A mí me quitaron mi recomendación del templo, pero a él no. A él no. Uf. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Hace como un año, dos años, que tuve una reunión con el presidente y me hizo la pregunta como con mucho cuidado. Me dijo, oye, a ver, este, ¿por qué te sacaron tu recomendación del templo? Dije, me imagino que porque se venció. Dice, no, es que quise que te la quitaron. Y yo dije, no sé. Entonces, haciendo memoria, pues lo único difícil que se pasó en la iglesia en aquel entonces fue esto de con mi esposo, ¿no? Pero resulta que la casualidad que él no lo quitaron. Y a mí sí. Entonces, es como un sentimiento que yo me quedo con la iglesia. O sea, yo como yo no tenía ningún cargo importante, la que se queda viendo mal soy yo. Claro. Sí, sí, sí. Sin haber hecho nada, además. Sí, sí, o sea, que me lo hubieran comunicado. O sea, me hubieran dicho, sabes que te vamos a quitar. Ah, está bien. Sí, pero ni siquiera comentarme si el hecho de que a mi marido no se la quitaron me parece como, ¿por qué? Si los dos estuvimos metidos en la misma situación, ¿no? Entonces, tuve un problema con el presidente, tuvimos una situación difícil y al final le dije, sabes que esto es lo último que yo aguanto aquí, ¿verdad? O sea, ya a partir de hoy no tengo nada que hacer en la iglesia y saqué los récords de la iglesia. Y sinceramente, yo creo que muy dentro de uno le queda este pequeño temor de decir, estoy dejándolo correr. Bueno, a mí me pasa. Sí, 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 es que todavía estás persuadido por el miedo, estás condicionado, claro. Porque además es un mundo diferente, el que te vas a encontrar fuera de la burbuja, claro, es algo incierto. Completamente, porque yo ya no iba a la iglesia, yo ya me había quitado los darments también. Entonces yo dije, bueno, y si Dios me castiga de verdad y, no sé, me manda una enfermedad, me muero, yo qué sé, ¿no? Claro. Se me metió, porque es tanto el temor que te meten, es una de las cosas que me molesta tanto. Porque, qué manera, ¿no?, de someter a la gente. Sí, claro, porque estabas ahí con el pensamiento mágico totalmente enraizado y, bueno, yo creo que sí, víctima de la superstición, ¿no? Porque asocias a todo lo malo que te pueda pasar con que es por ti, claro. Exactamente, yo cuando me quité los darments fue como, bueno, a ver qué me pasa. No me pasó nada. Nada. No me pasó, gracias a Dios. De hecho, yo creo que estoy mejor que nunca. Sí. Salí de la iglesia, quité mis nombres y te digo, estoy en una etapa de mi vida tan contenta, hasta con mi esposo, que tenemos diferencias de religión. Pero hemos caído en un estado tan bueno para la familia. Y yo digo, y no soy creyente, y no tengo garmens, y no voy al templo, y no voy a la iglesia, y nada de lo que me han dicho que tengo que hacer. Sí. Estoy contenta. Y nada de lo que te han dicho que te iba a pasar, o sea, nada malo de lo que te han dicho que te iba a pasar, te ha pasado. Nada, gracias a Dios, porque sigo creyendo en Dios. Ya después recapacité a mi creencia, ¿no? Ajá, claro. No igual que antes, pero no me pasó nada. Claro, ya la verás desde otra perspectiva, ¿no? O sea, ya sin ese condicionamiento, yo creo. Exacto, con una libertad increíble de estar abierta a leer, a escuchar, a sentir lo que me dé la gana, no lo que me digan que tengo que decir, sentir, creer, porque me van a buscar, porque no voy a ir a ver a mi Padre Celestial, o porque no voy a estar con mi hija. Exacto, sí, 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 claro. Entonces, o sea, súper rico. Sí. O sea, lo más. Claro, sí, sí. Yo tengo una hija, tiene 15 años, y digo, mírame amor, yo ya no te vuelvo a ver en otra vida, pues vamos a disfrutarnos en esta. Claro que sí. Sí, sí, sí. Al final, ellos pueden querer lo que quieran de familias eternas y lo que tú quieras, pero la realidad es que nadie lo sabemos. Entonces, ¿para qué voy a estar haciendo que mi hija haga algo que no quiere hacer? Claro. Al final, completamente, a mi opinión, y no lo voy a hacer, si ni siquiera sé qué va a pasar en el más allá, que sí existe, ¿no? Exacto, sí, 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 no, y es increíble cómo te hacen menospreciar esta vida, ¿no? Por la expectativa de una vida después de esta que no sabes cómo va a ser. Exacto, y aparte, te limita tanto. Mucho. Estás tan pendiente de que te ganes la vida a otra que no estás viviendo esta vida. Claro, sí, sí. Correcto. Y a base de, claro, y a base de aprobación de los demás, de los miembros de la iglesia y de tus líderes, quienes son los que te deben evaluar, ¿no? Como el profesor de vida que tuvieras, ¿no? Y un año tienes un cero y otro tienes un siete y otro un nueve y vamos. No, y que eso es lo que pasa en la iglesia porque por eso se llega a tanta hipocresía, porque luego no se quieren sentir juzgados y mejor van tapando todas estas situaciones que los que califican no te vayan a dar un ser. Entonces mejor lo callan, lo guardan, y entonces por eso uno se da cuenta de que, oye, conoce a este hermano, parece todo bello, todo linda o hermana, lo que sea, y le rascas tantito y hay un mundo atrás no muy digno que, pues, cada quien, ¿verdad? No es que yo critique, pero el punto es que uno se siente que lo están calificando, como dices tú, que uno empieza a, a veces hasta llevar una pequeña doble vida, ¿no? Claro, sí, 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 porque claro, es que te presionan para que aparentes algo que, claro, o sea, tienes que ponerte la máscara. Exactamente. Sí, 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 y no mostrarte cómo realmente eres, ¿no? Porque te van a criminalizar por todo. Exacto. Sí, sí, hay que decirlo que hay gente que, que lo hace y adentro y afuera y tratan, toda costa de ser unos buenos seres humanos y buenos miembros de corazón. Sí. Pero hay pocos, sinceramente hay pocos. Sí, claro, es que es una agrupación donde es, puede caer todo tipo de gente, ¿no? Muchos tipos de personalidades distintas. Exactamente. Sí, sí, sí. Así que. Un chasco esto de la iglesia, de verdad. Yo veo, aparte pues estaba bien jovencita, yo entré yo creo como a los 25 años, ahorita tengo 38 años. Sí, bueno, sí que es súper jovencita, sí. Entonces a los 25 años, pues toda la ignorancia, ¿no? Todavía, pues ya, ya tenía 20 y tantos, pero me refiero a toda la ignorancia en cuestión de, de entender cómo hay personas, líderes, organizaciones que pueden hacer tanto daño. Sí. Fue muy nuevo para mí. Sí. Y de conducir tu vida y de meterse en todos tus asuntos, meterse en tu bolsillo, vamos, en tus emociones, sí, jugar con tu tiempo. También con quien sí puede salir y te dicen, bueno, tú puedes escoger el que tú quieras, pero como te digo, al novio que yo tenía me lo hacían para abajo, que no es digno. Claro. Lo aislaba, vamos, te aíslan, te aíslan de la sociedad sin encerrarte en algún lugar, o sea, en un lugar físico, te aíslan, vamos, para que tú mentalmente, o sea, selecciones con quien sí, con quien no, sí. Sí. Es un tipo de aislamiento. Ajá, como una conspiración, porque te digo, yo duré muchos años soltera, duré como ocho años soltera en la iglesia, siete años, no me acuerdo bien, entonces yo veía, imagínate, pues cuál es la meta más grande en la iglesia, casarte. Es lógico, sí, 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 y 28 años ya estabas muy mayor, sí. Sí, exactamente, entonces yo iba con mi hija y yo decía, bueno, qué pasa, o sea, yo me empezaba a culpar yo misma, Dios no me manda al marido que necesito, yo creo que no soy suficientemente digna, yo creo que no estoy diciendo bien las cosas, yo creo que tengo que dedicarle más tiempo a la iglesia, a orar, o yo que sé tanto, para que llegara a lo tan anhelado que nos dicen que es el casarte, ¿no? Claro. Entonces, y luego yo veía, no sé, frente de mí, casi siempre son familias, ¿no? Habíamos muy pocos solteros en la rama, que yo decía, esto es como una conspiración, o sea, veo a la parejita recargada, veo a la familia feliz y yo sola. Sí, claro, y te ponías a pensar, y te ponías a pensar si realmente esas familias que tú veías e idealizabas, ¿de verdad creías que eran realmente felices? Lo creía. ¿Por qué? Porque no, prometo que lo creía, de hecho ya ahorita yo ya metí muchas historias atrás de cada familia que yo digo, wow, y yo, yo, de hecho yo lo ponía como mi meta. Claro, sí, 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 tal cual, vamos. Sí, entonces. O sea que es una perfección tan ficticia, tan, vamos, inalcanzable, inaccesible. Sí, no, no, completamente irreal porque, pues es lo otro, ¿no? Te ponen esta cosa de que el matrimonio es lo más anhelado, no sé qué, pero se los olvidé decirle que en el matrimonio tenemos problemas también, entonces llegamos al matrimonio así como que, pero así, no quiero hacer todo bendición y todo hermoso y todo bello. Se les olvida, son como cómplices de Disney, ¿no? Se les olvida decirnos la otra parte. Claro, sí, 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 la de los villanos, sí. Sí, sí, y que es natural, que es normal, que es parte de los matrimonios, pero como que simplemente paran en, 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 se han conseguido un marido. Y ya de la manera que lo manejan es, pues los problemas que hay en el matrimonio, que orando juntos, que el Señor, pero pues no, o sea, muy, muy por encima. Claro. Me doy cuenta que todos son como historias, eh, muy fantasiosas, lo que te cuentan desde el principio, ¿no? Desde que escuchas que José Smith, que vino, se les parcelaban, ya desde ahí todo es ficticio de ahí en adelante. Claro, sí, 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 no, y uno se cree que Emma era, era súper feliz cuando te pones a pensar y dices, pobre mujer, o sea, lo que ha tenido que ver y que aguantar, y al final para que a ella, eh, se la acuse de traición y sea la mala de la película, ¿no? Vamos, o sea, se ejerce tal campaña de difamación contra ella, y él queda así como el, vamos. Inmaculado. Sí, 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 y, ah, sí, solo pensar en, eh, en su vida, vamos. No, y fíjate que hablando de eso de Emma, esa fue, eh, la segunda cosa, primero fue la poligamia, después fue lo de Emma. Cuando yo me enteré que Emma no murió como miembro de la iglesia. Sí. Eso también fue para mí un shock increíble. Claro. Yo dije, espérame, espérame, porque yo me acuerdo perfectamente que en Sociedad del Socorro hablaban de la esposa de José Smith. Exacto. Que era para allá, una práctica, a lo mejor hablaban de que no me iba, pero hablaban de Emma como siendo parte de. Claro. Sí, 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 en la Sociedad del Socorro jamás van a hablar de Nancy Winchester, de Fanny Alger, de la, la de 17 años, Nancy Winchester tenía 16, ni de Helen Mark Kimball, la de 14. Sí, o sea, eso es. Pero eso es de ninguna. O sea, uno se crea esta cosa de que, de hecho el video que está de José Smith, este, tratando de ayudar a, a ayudar a Emma, dándolo como ejemplo de que él es un muy buen esposo. Sí. Pero ahí no dicen dónde tenían las demás esposas. Claro. El problema. Claro, sí, sí, sí. Ah, sí. No, eso de Emma a mí me decepcionó tanto. Dije, venga, ahí fue donde yo creo que me sentí más engañada. Sí, 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 porque era, vamos, no sé, o sea, como el ejemplo de la familia y de todo, ¿no? O sea, y lo escuchaba bien seguido en la iglesia, porque supongamos, poligamia nunca lo escuchaste, nunca lo escuchamos, al menos yo no me acuerdo haberlo escuchado. Pero el tema de Emma, yo lo escuché bien seguido, pero nadie me daba el detalle de que pues no murió en la iglesia y ahí que... Claro. Sí, sí, sí. No, yo lo de la poligamia solo lo escuchaba que en sus inicios, por las viudas y por pobrecitas que quedaban solas y que había que ayudarlas, yo digo, bueno, es un pasado de la iglesia que en sus inicios incluso ya es pasado de la iglesia y ya ha sido por un breve espacio de tiempo, claro, pero te pones a pensar que en ese espacio de tiempo han sufrido tantas mujeres que han pasado por el aro, vamos, y por la cama de José Smith que es terrible. De asco, de asco, sinceramente. Sí, sí, sí. Uno lo ve por acá, o sea, desde ahorita, desde esta fecha, pues es muy lejano, ¿no? Pero si uno puede tener más, no sé, ponerte en el lugar de ellos, fueron personas que sufrieron, que fueron manipuladas, muchachitas que fueron engañadas. Sí. O sea, si ese momento lo pusiéramos a la fecha de hoy, es algo muy grave. Sí, 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 sí. Es algo muy grave. Entonces se quiere justificar de que en aquel entonces que la edad no era muy importante y lo que tú quieras. Pues la edad olvida, bueno, no olvídate, pero el punto es la intención. Sí, sí, sí. Y otro que el pretexto también de que personajes bíblicos lo hacían, o sea, a mí no me... No, es completamente ridículo porque si lo que sabemos era para reproducirse, José Luis nunca tuvo más hijos. Entonces, ¿cuál era el mismo caso? Con eso, para mí, no hay nada más que discutir. No se puede justificar que porque a veces lo hacían. De hecho, en la misma, en el mismo libro de Mormont dice que es para reproducirse y nunca pasó. Exacto. Sí, 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 nunca pasó. Vamos. Ah, es terrible todo esto, sí. Ah, no, no, no. O sea, ya ahorita yo lo digo y hasta puedo tener una sonrisa en la cara, pero yo un tiempo estuve... Sí. ...te digo, súper triste, súper decepcionada, súper amargada. Siento que eso me amargó tanto porque te sientes tan desubicado en la vida. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Ahora sí como... Sí. Dijeron en la iglesia, ¿a dónde irás? Así se pregunta uno por la duda. Sí, sí. Es que en las primeras etapas del duelo, después del shock, entre que estás entre la depresión y la ira, y muchos episodios de ira, es lo más difícil, sí. Lo más difícil porque ahí no puedes razonar y ni como ex mormona. Y, claro, te choca que todavía existan apologistas que intenten justificar y te señalen y se dediquen a juzgarte y todo. Y yo he discutido tanto al inicio, sí, ya llevo seis años, ¿no?, lejos de la iglesia, pero yo creo que los tres primeros era una pelea, pero ahora me doy cuenta que es todo para sacar la rabia acumulada y todo. Y ahora, a estas alturas, tú y yo nos reímos y todo porque ya asumes, ¿no?, que, bueno, van a tratar de justificar, de defender lo indefendible para permanecer allí, ¿no? Exacto. Y, bueno, yo lo veo hasta entretenido. A lo mejor está muy, muy mal para la gente creyente, ¿verdad?, que yo diga esto, pero me parece tan entretenido cuando veo los comentarios que son tan injustificables. Sí. Por ejemplo, hace poco en una página de los noticieros de Yuta que estaban pasando que la iglesia había tenido un bajón de miembro, comentó uno que eso era señal de que era la iglesia verdadera. Y yo le puse, le dije, pero cuando estaban para arriba, era una señal que también era la iglesia verdadera. Entonces, ¿cuál es la señal de verdad, no? Claro. O sea, siempre hay una justificación. Siempre. Sí, sí. Como yo siempre les digo, bueno, entonces la iglesia nunca está más porque no te vi. No, no, todo es apuesta a caballo ganador, sí. Sí. Entonces, digo, pues, ¿no? Entonces, increíble, ¿no? Que aunque sea tan obvio, por ejemplo, esto de que, este, lo de la gente que es violada, las víctimas, hay una justificación. Sí. Que son humanos, que no te quedes. Claro. No, y si te das cuenta, la justificación es tan carente de empatía y tan indolente. Sí, sí, sí. Eso es tan, o sea, te desproveen de la empatía, te la anulan, ¿no? Porque hacen que tú entres en una dinámica donde el mundo gira alrededor de ti porque eres miembro de la iglesia, por lo tanto eres especial, estás escogida de alguna manera y, claro, el resto, o sea, dejas de ir, de sentir empatía por los demás. Sí, pues la única empatía que puedes tener es hacia lo que diga el profeta. Exacto. Porque él está hablando a Dios y punto. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, esto a mí, a mí me, es que yo no lo entiendo que justifiquen esto y me oigo muy insistente, pero te digo, fue lo que a mí me causó un shock en mi cabeza de cuando me enteré que José Smith estaba casada, casado con esta niña de 14 años. Este, y yo empecé a preguntar, y empecé a preguntar, y empecé a preguntar, oye, pero esto, pero ¿cómo es que José Smith estuvo casado con esta niña? No, pero es que no sabemos que tuvo relaciones sexuales. Claro. Es que en aquel entonces, que no sé qué, o sea, olvídate de eso. Sí. Simplemente el hecho de que tú lo veas que, ah, está bien, hubo un porqué. Claro. Que no se te prende un poco rojo de decir, espérate, espérate, como que algo no está bien, o vamos a decir, se casó solamente con esta muchachita, ¿no? Y se acabó con ella y la hizo su mujer, su esposa, la trató dignamente, pero ni siquiera la menciona, ¿no? Claro, sí, sí. Y si buscas en FamilySearch, ahí, claro, ahí están 57, 57. Y claro, está la de 14, la de 16, y Fanny Alger la de 17, y con ella sí tuvo relaciones sexuales, porque Emma, o sea, los pillaron en el granero, o sea, es que los pillaron, ahí no hay, no hay tutía, como suelen decir, no hay tutía, ahí estaban los dos revolcándose en el granero, o sea, es que, no. Exacto, entonces, bueno, y entonces, eso nosotros lo sabemos, porque hemos leído, ¿no?, de que hay pruebas, de que los vieron y todo esto, pero tú le dices a alguien que cree, pero como no viene en los manuales, Claro. No viene en el libro de amor, pues entonces no es material de creer. Exacto, sí, 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 no es creíble, no es fiable, y todo lo que dicen es mentira, pobrecito, lo están difamando, pero no, ya, cuando hay evidencias contundentes, ahí, vamos, no. Sí, casi, aparte, bueno, si no quieres creer eso, pero vuelves a relacionar, no fue solamente la multichuta de 14, fue otra de 17, fue otra de 17, fue con una mamá y una hija, o sea, tú te pones a conectar todo esto, y tú dices, ¿cómo está bien?, o sea, no puedes venirme a decir que esto es algo de Dios, a mí, sinceramente, sí, yo nunca sentí el fuego, ese calorcito, que no sé qué, pero cuando escuché eso me dio un calorzote, pero de molestia. Sí, 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 sí. Está bien, ¿por qué lo justifican? Claro, sí, sí. Y es sucio, a mí me parece tan sucio, que cuando se trata de niñas, de menores de edad, se encuentre una justificación. Sí, y más teniendo hijos e hijas, ¿no?, hijas, o sea, tú tienes una niña de 15, es que es inconcebible cómo un padre, por ejemplo, actual, pueda justificar eso teniendo hijos de esas edades, y justificarlo porque en el pasado era así, ¿no? Exacto, yo les he preguntado, bueno, y si ahorita viene el profeta, y te dice, ¿sabes que me quiero casar con tu hija?, ¿tú se la das?, porque es el profeta de Dios. Ojo, sí, sí, sí. Porque en el acto, Dios le está comunicando, ¿cómo vas a saber si es algo de Dios o es algo de Dios? No, pues me pongo orar. ¿Y tú crees que esa gente no se puso a orar? Pero creyeron, o sea, tienen tanto temor que al final ceden. Entonces a mí me parece tan ilógico, ¿no?, que la gente justifique eso y muchas cosas más. Estamos hablando del dinero también. De todos los escándalos que ha tenido la iglesia, o sea, me doy cuenta que los miembros no están muy enterados de los otros. Al tanto, sí. Talos porque pues están en este caminito, ¿no? Sí, en la burbuja, exacto. Entonces, pero si uno se los da a conocer, a veces se lo toman personal, en vez de tomárselo como que es una información que uno quiere dar, porque yo me pongo a pensar, si a mí me hubieran dicho todo eso, y si al final yo decidí a bautizarme, pues yo me bautizo, pero sabiendo todo eso. Claro. Exacto. Así no se la pasó por ese duelo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es muy difícil ya desvincular cuando un miembro asume como la institución, como parte de su vida y parte incluso de su persona, ¿no? Porque es como si personificaras a una institución, la hicieras un ente físico y tú eres un miembro. ¿Y qué es un miembro? Un miembro de algo. Es como una extremidad, como un brazo, una pierna. Eres parte de la iglesia. Entonces, es tan difícil desasociar eso que siempre se lo van a tomar personal. Y dices, no estoy hablando de ti, estoy hablando de José Smith. No, pero es mi profeta. Es que nuestro profeta es un profeta. Sí, pero no estoy hablando de ti. No, pero es que es mío, mío. Y ese sentido de pertenencia que no pueden dividir las cosas. Yo ahora lo entiendo, ¿no? Pero no, vamos. No, es difícil. Porque uno, uno, estás acostumbrado a presumir eso, ¿no? Mi profeta, mi iglesia, mi todo lo bueno, mi... Sí, sí. ...este de salivaría, no tomo té, no tomo café. Lo dices con orgullo. Claro. Te sientes que eres mejor. Pero esa es de incomodidad, de cuando pasa algo malo... Claro. ...seguir viendo eso y justificarlo. Sí. Pero que uno se lo dice a ellos. No, como dices tú, no pueden separar. Uno, si critica, critica a la iglesia. Exacto. Como institución, sí, como organización. Exacto. Y a mí me molesta también cuando dicen, no, es que la iglesia es perfecta. Pues sí, yo busqué en el diccionario, pero la iglesia, ¿qué es la iglesia? Son los miembros. Son miembros que hacen una iglesia. Exacto. La iglesia no hace... Sí, sí, sí. Claro. Y la doctrina, mucho menos, porque es tan contradictoria. No, 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 es una película súper, no sé, súper divertida. Sí, sí. Hoy por hoy ya ha visto desde fuera, sí. Sí, sí. Sí. No, uno se... De hecho, hay tantos videos sacando en broma la doctrina, ¿no? Y es tan chistoso. Por ejemplo, esta que yo si tengo mi planeta y mis esposas y todo esto, ya ahorita uno lo ve como simpático, ¿no? Pero en su momento yo me acuerdo cuando me enteré que cuando un hombre puede tener dos esposas en el... donde nos vayamos a ir, ¿no? Sí. Yo me molesté tanto y dije, pero ¿cómo? Entonces yo también puedo tener... No puedo con uno, pero era simplemente la competencia. Claro. ¿Cómo puedes tener dos mujeres o tres, no sé cuántas puedas tener? Claro, porque si tu esposo o como Nelson, ¿no? Está sellado a Wendy y a la anterior, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, se supone que van a morir y cuando mueran, o sea, Wendy y la ex van a estar, vamos, juntas. Sí, 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 ahí sí va a ser bígamo, ¿no? Sí. Y Oaks también, o sea que... Sí, y otros tantos. O sea, de... de... de película, de... Sí, sí. Y que ahorita se tratan de zafar de esto, de la poligamia, pero pues actualmente sucede. No a lo mejor aquí terrenal como lo... como lo era antes. Claro. Pero sí tienen la creencia de que allá lo van a poder hacer. Exacto, sí, sí. Sí. Y no lo... Eh... No lo asumen aquí. Lo perseguían. Ahora se ha descriminalizado eso hace poquito, ¿sí? O antes, claro, lo negaban, no, que nosotros no, que quede muy claro que esos son los fundamentalistas. Porque nosotros, que no sé qué y que no sé cuál, y ahora ya, bueno, despenalizan y claro, ya eso lo hace como que más legal, ¿no? Lo que hacían. Exactamente. Lo que hacían poner como ellos, no nosotros. Claro. Pero de ahí. Sí, sí, y nosotros, como dice el artículo 13, honramos y sostenemos la ley, pues si la ley dice que ya no está perseguida la poligamia, entonces, bueno, se está demostrando que estábamos en lo correcto, al fin y al cabo, sí, sí, sí. Y no, es todo una maraña porque decían iglesia y estado, asuntos separados, pero nada más lejos en la práctica, nada más lejos de la verdad. O sea, iglesia y estado van de la manito. Sí, ¿no? Y más en aquel entonces que, pues, ellos eran parte de la iglesia y eran parte de... Claro. Sí, sí, porque uno, o sea, José Smith, ¿qué necesidad tenía de candidatear para ser alcalde de Nauvoo? Y luego el presidente de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Y meterse con esto del banco también, o sea, no era todo espiritual. Y yo entiendo, por ejemplo, cuando me sacó el comentario este del dinero de la iglesia, y están muy orgullosos porque, pues, la iglesia tiene tanto, pero como que yo siempre lo pongo, y lo pongo en fe, y fíjate, que hasta en la Biblia dice que no puede servir a dos reyes porque entonces vas a fallar con uno. Exacto. Yo siento que la iglesia empieza, o ya falló, para mí ya falló en uno, que es lo primordial, que es lo espiritual, que es no ayudar a los más necesitados. La gente, los miembros no quieren entenderlo, no lo entienden porque no se ponen a rascar más profundo, que sí es verdad que la iglesia ayuda, pero es un pelito dentro de un, no sé, es casi nada para el dinero que hay. Sí, 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 sí. O sea, la gente simplemente escucha porque es lo que les dicen, sí, la iglesia ayuda, pero no quieren entender que es tan básico lo que ayuda. Sí, 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 sí. Porque con ese dineral podían acabar con el hambre del mundo, o sea, podían palear el hambre en África, o claro, es que 10 mil millones de dólares dan para tanto. Sí, sí, exactamente Claro, y eso era solo lo que tenía que ir designado a la caridad O sea, no estamos contando el resto de dinero y de acciones y de tierras y de negocios y de inversiones que tienen No, 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 y nunca lo sabremos porque esa es otra de las cosas que personalmente a mí me gustan con mis amistades Con mi pareja, con mi hija, me encanta la transparencia Claro Con la iglesia, a mí me gusta algo que tener Nunca, es una maraña Un hermetismo también, sí Y yo digo, bueno, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué lo escondes? Claro, sí, sí Van a quedar peor cuando se sepa más cosas, sí Sí, sí, sí Y eso ya no lo están podiendo evitar Exactamente Y yo creo que lo podrían evitar si la gente no estuviera decepcionada Pero la misma gente adentro de la iglesia está tan decepcionada que ellos mismos están dando estas noticias, ¿no? Estas cosas tan feas que está haciendo la iglesia por debajo del agua Que entonces ya ellos no se pueden proteger Claro, sí, 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 claro Porque ya dicen cómo podemos sostener esta, vamos, esta imagen que tenemos ante los demás Exactamente Si la iglesia pierde credibilidad Yo que me siento tan miembro, tan santo de los últimos días También pierde credibilidad, también pierde credibilidad Y eso, claro, no lo pueden permitir Y menos la gente que va allí con buena voluntad Y porque hay, como decimos muchos miembros muy buenas personas Que claro, ya dices, o sea, estoy apoyada entre esta podredumbre Y cómo puedo defender mi imagen personal Y cómo puedo defender mi imagen personal ya solo Si se habla tanta cochinada de mi iglesia Exacto Y es que la cosa es que la iglesia no es una cosa casual del domingo Claro Tú eres parte de la iglesia Exacto Entonces no es que te puedas afar No es que puedas decir, bueno, sí, yo de vez en cuando voy el domingo, ¿no? Tú eres parte completamente Es la diferencia también entre secta y religión mayoritaria, ¿no? Por ejemplo, tú eliges el grado en el que te puedes involucrar con la iglesia católica, digamos O sea, puedes ir una vez al año Puedes ir en matrimonios, en comuniones Alguna fiesta en específica O puedes ir todos los domingos O puedes tener un hijo cura, digamos O sea, hay tantos grados de involucrarse Pero en la iglesia, como la Sud O como otras tantas, así, iglesias minoritarias Consideradas hoy sectas O eres o no eres O vas o no vas O estás dentro o estás fuera Pero tibios no hay, claro No hay, no hay Y si eres tibio, te hacen sentir culpable Te hacen sentir que no vas por el camino correcto Que regresa al camino Como me dijeron a mí varias veces Entonces, es cierto O sea, es blanco o negro para ellos Y lo hacen O sea, yo ahora que lo veo desde afuera Digo, increíble como todo está tan Tan bien manejado, ¿no? Porque uno se bautiza La semana ya tiene el llamamiento Sí, 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 sí Las responsabilidades que ya Sí Exacto Y entonces, ¿qué te dicen? Tú uno preguntan, bueno, ¿y puedo decir que no al llamamiento? Bueno, pero es que el Señor te lo está mandando Claro Y como tú dices que no al Señor O sea, adiós Sí Entonces, desde ahí tú dices Bueno, ya tengo que aceptar No sé ni qué onda No sé ni qué Porque tienes una semana No sé, dos semanas Sí, 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 sí Preparar clases Ay, sí Ya no solamente es lo pesado de ir el domingo Claro Es preparar clase Recorta Yo siempre estuve de maestra de los niños Sí De los voltados también Entonces, no solamente del... O sea, el domingo tenía que ir el miércoles Y entonces me da una rabia Porque cuando yo empecé a dudar Eh... Me dijeron alguna vez No, es que tú nunca fieste una buena mormona Sí Encima O sea O sea Encima O sea, en serio Entonces, ¿qué he estado haciendo ahí? Sí, sí Y lo más... Lo más gracioso es Y es para tirarse de los pelos Es cuando te dicen Tú nunca tuviste testimonio Exacto Cuando has estado todos los domingos Yo sé que la iglesia es verdadera y no sé Y ahí sí te decían No, uy Tu testimonio me ha inspirado Yo he vuelto Muchas inactivas me dicen Yo he vuelto a la iglesia gracias a ti Porque un domingo he escuchado Y me ha calado tan fuerte Digo, bueno Y yo a su vez también otra Sí, yo he vuelto Porque estaba lejos de la iglesia Un tiempo inactivo Lo mismo O sea, nos copiábamos los testimonios Un testimonio se respaldaba en otro Claro Ya era... Sí, sí, sí No, no Ya no lo sabemos todos Los que estamos afuera lo saben Sí Y los que están así también Y sí O sea, yo cuando me dijeron eso De que no es que nunca fuiste buena mormona Y dije, ok Sí O sea, hasta hace poquito Te digo, el día Es que mi hija me reproche No, no me gustan los domingos Porque te pasabas el domingo en la iglesia Y después de la iglesia Entonces yo tenía que irme a limpiar el estudio Digo, entonces Sí, sí Estaba llevando lo que decían que tenía que hacer Etcétera Oraba en las noches Oraba en el día Llevaba gente Porque también nos decían que teníamos que ser misioneros Todos llevaban Sí, sí, sí Cada miembro un misionero Claro Bueno, y entonces Entonces, ¿qué es el mormon? Porque yo no era perfecta Obviamente Tenía muchos errores Pero trataba Y era un esfuerzo bien grande Que es lo que me siento tan desvalorada En el aspecto Entonces, todo lo que di Sí No valió Al final, como ya no creo Entonces ya no vale Anulas todo, claro Sí, sí Has mentido, ¿no? Por ende Sí, sí, sí Y eso es que vamos Alro Entonces, ¿qué manera, como dices tú De proteger a la iglesia A los miembros Y para los que ya no creemos Entonces ya somos Ya somos malos Sí Los desechos Sí Ver es mala Pero yo sé que Sienten que estoy en un mal camino ¿Me entiendes? Sí Sí, sí Pues no, o sea La A mí me encanta escuchar Lo de Los otras personas, ¿no? Que están en la misma situación que yo Que les va súper bien Que están súper contentos Que también ya tienen muchos años Que no van a la iglesia Que no pagan diezmo Que no traen un garment Que no van al templo Les va de maravilla Y les va mal a veces Como cualquier ser humano Claro Sí, sí, sí Claro Como si dentro de la iglesia No te fuera mal también, ¿no? Porque hay tantas dificultades Y sobre todo económicas Porque desequilibra tanto la economía El dar diezmo Claro Que tienes ahí el dinero contado, ¿no? Pero como es tanta la persuasión De que tienes que dar Porque si no No vas a ser bendecido Es, vamos Una presión tan grande Que ya ahora sin darlo Puede que tengas igualmente Algún problema económico Pero no va a ser ese desequilibrio Además de haber dado tu dinero Voluntariamente No voy a pagar el diezmo ¿Cómo le voy a hacer? O sea, es una angustia Sí Sí, sí, realmente No voy a cumplir con Dios O sea, eso es lo que no entienden De que la gente Pues los mismos líderes dicen No, es que primero es el diezmo Se oye muy fácil Sí Y si con las bendiciones luego caen Pues sí, es verdad que Las bendiciones caen porque Dios No va a desamparar a nadie De o no diez diezmo Claro Pero es una angustia Que le ponen a la gente Sí, sí Sí, porque es como que Dios Te está cobrando Más o menos Exacto ¿Cómo para qué? Entonces, eso que dices tú Esta idea que tienen de que O sea, todos los que están adentro Es la felicidad, ¿no? Sinceramente Muchas de las mujeres Que yo conocí en la iglesia A mí me decían que estaban en depresión La mayoría Sí Que tomaban medicamento Sí Pero ¿cómo es posible, no? Que no estamos en el plan de felicidad Sí Que no, Dios nos dice que seamos gozosos O sea, ¿cómo caen en esto? Exacto Sí, sí Y cada cual lleva su calvario, ¿no? Personal, sí Por ejemplo, yo estando en la iglesia Era tanta la presión por no meter a mi marido Y esa culpa así de que yo no era buena miembro Porque no podía, o sea, hacer a toda mi familia mormona No, no me dejaba y comía y comía y comía Vamos, era la única manera porque claro Y no asumía que estaba deprimida No Ni lo decía tampoco No, no No estaba deprimida Yo era feliz Yo era súper feliz Al lado de ustedes Soy feliz Y me imagino cuando mi marido se bautice Y mis hijos más todavía, sí Y comía, y comía, sí Y haciéndote, o sea, muchísimo daño a ti misma Sí El estar comiendo a tu salud también Todo el daño que sea Sí, sí Sí Realmente Es mucho Y me doy cuenta que la gente Pues la gente que cree Porque hay gente que no dudo que lo crea Punto Lo cree Seguramente Así nacieron No importa lo que uno les diga Lo creen en su corazón, en su mente Yo no sé dónde lo creen Lo creen Pero la gente que no está 100% segura Y que se pone a defender Con comentarios como este Por ejemplo De que nunca fuiste buena mormona O es que debes de traer a tu esposa Que se bautice Como en tu caso No sé No saben el daño que hacen Sí A uno, ¿no? Como persona Claro Porque están infravalorando todos tus esfuerzos Exacto Porque en cada casa hay un drama Sí Por cumplir Por cumplir Incluso cuando la pareja es miembro Se evalúan el uno al otro Se echan culpas el uno al otro Se exigen el uno al otro Para estar a la altura Y para dar la imagen que se espera de ellos Y es una presión Que vamos Sí, sí Y ahora que no estamos adentro De verdad que Ahorita platicando contigo Hace mucho que no platicaba tan a profundidad Todo esto digo Oye, todo lo que me he quitado Sí Todo lo que me he quitado Es increíble Porque te digo Tantos años yo de soltera Yo estaba tan triste Yo también estaba tan triste Que decía No, es que no encuentro el marido No encuentro el marido Claro De hecho siento que No disfruté tanto mi soltería Por estar tan preocupada Cuando me iba a casar Sí Digo Pero Bueno Bueno Ahora le entiendo ¿Por qué? Porque la iglesia me decía Que tenía que buscar un marido Que ese era mi mente Sí, sí Entonces la angustia El enojo conmigo Lo Claro ¿En qué estoy fallando? Sí, sí ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué pruebas más tendrán que llegar? Sí Exacto Entonces Es demasiado O sea La gente lo ve como que Que uno simplemente un día amaneció Y quiso hablar mal de la iglesia Pero no es que uno hable mal de la iglesia Es que uno llevó su propio duelo Uno Claro Y lo que no entienden Es que se pudo haber evitado todo eso Un cierto Honesta la iglesia desde un principio Sí Sí, sí Es que han Han subestimado a los miembros Han subestimado a internet Porque yo leí un discurso de Bernard Que decía Sí, lamentablemente Internet no se va a acabar Lo tengo por ahí Ahí el El discurso Así Dice Bueno No, hijo Lamentablemente no se va a acabar internet Y Sí Sí, sí Y es Vamos Que Es esa Vamos Esa culpabilidad Todo eso que te han infundido por años O sea que cuando te quitas el Vamos Ese peso Ya Y ver las cosas tal cual son Dices Vamos También se te quita Yo creo ya la necesidad de estar justificándote Yo lo digo por esta última etapa No Ya como Como ex mormona Porque al principio O sea Entras en una dinámica Al principio de estar rindiendo cuentas de tu vida siempre Y cuando eres ex mormona los primeros años también Porque te preocupa tanto lo que puedan decir los ex mormones Y uno está tan concentrada en decirles que Que no es como Como ellos habían dicho Ni que sus amenazas Ni nada Que también te enfocas mucho en eso ¿No? Hasta aparte de estar aprendiendo tantas cosas de la iglesia Yo decía No Uy Ahora mis fotos en Facebook Van a Vamos Mi vida libre y todo Fíjate que ahora Me ha dejado de importar un comino lo que piensen O sea Tanto si me van bien económicamente No tengo por qué justificarme ante ellos Y si me van mal económicamente Y alguna vez O si perdiera el trabajo Ya no lo voy a atribuir a que Dios me está castigando Ni se lo voy a ocultar a los mormones Para que digan ¿Ves? Si ya no vas a la iglesia Porque ya lo de justificarse O sea Se acabó Se acabó Sí, sí No Llega un punto que a uno de verdad O sea A mí lo que me importa es Por ejemplo Lo Como la La injusticia ¿No? Que hace la iglesia Ese es el tema que a mí me molesta mucho Sí El dinero me parece injusto En el aspecto que Que hay gente que no tiene Nada de dinero Sí Algunos con más fronteras Yo estuve Sí Estamos atando ahí Pero a penitas Y que tengan todo este dinero Me parece injusto a mí Sí Me parece injusto lo de la gente abusada Y que están cubriendo La injusticia es lo que me molesta Que si quieren creer Que si quieren dar el diezmo a la gente que puede Que si quieren el domingo de doble y toda la noche Ya a mí eso ya no me importa O sea Sí, sí A uno realmente le deja de importar eso Pero te importa como Como la iglesia católica Sí Como cualquier otra organización que está Al punto de vista de cada uno que esté abusando Claro No Que está destruyendo vidas literalmente Sí Es lo que te decía Que esta necesidad también de justificarme Como Primero como mormón ante la iglesia Y ahora como ex mormona Ante los mormones Y ha dejado de importar Porque lo realmente importante Es eso precisamente lo que estás diciendo ¿No? Entonces ya ¿Qué más dará Que los miembros piensen De mí, de ti Al vernos Por ejemplo En esta entrevista ¿Qué más dará ¿No? Lo que piensen Si detrás Están literalmente Destruyendo otras vidas Exactamente Sí, sí, sí Que aparte O sea Yo creo que es un proceso Que uno lleva de De ex mormón Porque Como dices tú Todo eso Lo que antes te importaba Y antes tienes que estar dando Dificaciones Pero llega un punto Que uno llega a ser Lo más cercano A lo que uno es Sí A la esencia Que realmente uno es Sin todo eso Que bueno Yo te digo Estuve ocho años De miembro De miembro Este Yo no sé cuánto estuviste tú Pero quitarme ocho años De encima Sí Sí, sí O sea Yo me sentí Desorientada Que yo no sabía Ni quién era Ni qué actuar Que era correcto Que no era correcto Yo sabía que ya no creía Pero Pero no sabía Si era correcto Esto por lo que yo Ya me habían inculcado ¿Me entienden? Entonces llega un punto Que uno simplemente es Sí Es lo que uno es Eres tú Sí Tal cual eres Además Si andas con una brusa cortita Si andas apretada Si estás tomando una foto Con un café Ya ni siquiera lo haces Sí Por la razón de decirlo Porque es natural En fin Claro Y al principio También se entiende ¿No? Cuando uno es Es mormón Lo primero que sale Así Mi primera cerveza Sí Mi taza Pero se entiende Porque has vivido Toda tu vida O años de tu vida Con esa dinámica Que vas a arrastrar Por mucho tiempo Sí que para mi canal Estaba pensando Hacer un ciclo De herencias mormonas Porque después de salir De la iglesia Arrastras tantas manías Costumbres Tradiciones Que luego ya se van Quitando ¿No? Con el tiempo Sí, sí, sí Es bien complicado Es bien complicado Porque como te digo O sea Yo son ocho años Pero hay gente Que su vida entera Sí, 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 sí Sí, sí Yo creo que hasta Fuerza una lecto terapia Porque como te digo Uno deja de ser Uno O sea Ya no eres mormón Ahora eres No sé qué eres Sí, sí, sí Porque para recuperar Tu identidad También es una labor Descubrir quién eres Realmente Porque toda la vida Has estado viviendo Con una máscara De apariencia No te conoces A ti misma Tal Sí, sí, sí Después del síndrome De estrés Postraumático Bueno, yo pasé Sí Muchos años Empastillada Con depresión Pero no estaba Tomando la terapia Adecuada Que tiene que ser Enfocada A alguien Que sale De una secta Simplemente Por depresión Pues claro La depresión Puede tener Muchas raíces Ya estos últimos años Cuando uno toma Una terapia Específica ¿No? De psicoanálisis De psicoterapia Cognitivo-conductual MDR Hay tanto Para compartir Lo engañado Que queda Sí, 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 sí Terapia Olvídate de cuál Terapia Para poder Regresar A ser tú Naturalmente Sin todo esto Que te han dicho Es serio Es grave La gente No lo quiere aceptar Porque ven O sea, ven esta Bubuja Todo bueno Y por eso No nos comprenden A la gente Que nos salimos Pero es un Bien grande Es Sí, sí, sí Descubrir realmente Quién es uno Sí Sí, imagínate tú Tantos años Yo no sé Porque yo casi Me volvía loca Tuve una Una etapa No sabía ni qué onda O sea Sí, sí No, yo También debo confesar Que los primeros Tres años Yo sí que Dormía Cuatro o cinco horas Wow Sí, sí, sí Estaba en Facebook También Abandoné a mi familia En el sentido De De Quitarles atención Por estar leyendo Por ver vídeos Por escuchar Por leer artículos Por empaparme De todo lo que Se nos había ocultado Sí, sí Y estás ahí Ensimismada Igual lo que tú Dices en pijama Vamos Sí, sí Comiendo Sí Llenas un vacío Unos Lo llenan Vamos De cualquier otra manera Sin comer Digamos Y otros Bueno Comiendo Como yo Sí, sí Es una tristeza Profunda Y yo sé Que la gente Creeniente No se puede entender Porque Lo que yo creo Que preguntan Es cómo puedes Sentirte así De algo tan maravilloso Como es la iglesia Sí Cómo puedes Llegar a sentirte Tan triste Tan devastada Con dignidad Por algo Tan increíble Que es la iglesia Exacto Sí, sí, sí Pero lo que no entienden Es que uno Se llega a sentir así Porque uno se siente Que no fueron honestos Con nosotros Claro Va a haber gente Que no va a enterar Que José Smith Tuvo una esposa De 14 años Que se van a enterar De que nadie vio las planchas Se van a enterar De todo lo que tú y yo Ya sabemos No les va a importar Y porque somos Diferentes personas Pero hay gente Como yo Que para mí es Esencial La transparencia Sí Y el ser honesto Que cuando a mí Cualquier persona Cualquier cosa No me demuestra Que son honestos Conmigo A mí me destruye Sí Sí, sí, sí Sí Claro Por eso es que Cuando uno toma terapia Para salir de la iglesia Tiene que ser Con alguien Que sea Experto en sectas O que esté documentado En sectas Y que te trabaje El asunto Del trauma De la traición Exactamente Sí, de la traición Porque es Equiparable A una infidelidad Es Equiparable A Es el trauma De la traición Lo que tienen que trabajar Y eso es lo que Yo me he dicho La realidad De eso De la terapia De sectas Porque Mira Yo no sabía Cómo verbalizarlo Pero yo me sentía igual Como si me hubiera Traicionado Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Y es eso Que tienen que Hacerlo Y ahí Ya fue Cuando Empecé A ver Mejoría Sí, sí Y estos dos últimos años Especialmente De documentarme Tanto Bueno Personalidades Distintas Rasgos Trastornos mentales Bueno Ya una empapada De cosas Que aparentemente No tienen nexos Con la iglesia Pero que llegas A profundizar Y ves que está Todo conectado Bueno Es que ya lo empieza Ver uno Como Como el negocio Que es Exacto Como iglesia Se comportan Como una empresa Sí, sí, sí O como un marido Abusador Sí, sí ¿Has conservado Amistad En hormonas O no? No No No, no Ya Vamos Me he estado Deshaciendo Sí, sí Me han ido Descartando Ellos Y yo Por Igual Por salud Mental También Sí, sí Y por consejo También De los Terapeutas Sí, sí Porque ya He aprendido De la Dinámica Es como Estar Con una persona Tóxica Y esa persona Tóxica Tiene sus Emisarios Los emisarios En este caso Serían los Miembros ¿No? O la gente Vinculada Lo que Suelen llamar Los monos Voladores Sí ¿No? Que informan A la iglesia De lo que Estás haciendo Y te traen Noticias De la iglesia Que tú No quieres Saber O cosas Para volver A arrastrarte Dentro de la Jaula Otra vez Entonces Cortas Con la Persona Con la Institución Y con lo que Rodea la Institución Entonces Monos Voladores Incluidos Así que Todo Sí, sí Que mis Amistades Mormonas A lo mejor Ya no las voy A tener Después de este Vídeo No importa O sea Uno tiene que Ser lo que Es Sí Sí, sí, sí Lo que a uno Le impieze Lo que a uno Le molesta Lo que a uno Le gusta Claro Es como Digo cuando Hago algún Comentario En Facebook O sea Cuando ellos Ponen cosas De la iglesia Yo no les Critico Claro Porque Sí, sí Yo creo Que no Quiero expresarme Porque hay Comentarios Exacto Es el intento De censura Es lo que Te mata Y es lo que Se ve más En este canal Por ejemplo En el De Exmormones Que dice Deja de publicar Deja de hacer Y no O sea Dices Querido mío Ya nadie Me tiene que decir Lo que tengo que hacer Porque ya Estoy mayorcita O sea No estás En la iglesia Pero también Se entiende Que ellos Bajo los dictámenes ¿No? De Sí, sí De Si hablas mal Es mejor Que no hables Y que te calles O Y no Claro Te empiezan a meter miedo Todavía Uno de Por montón Ya te empiezan A hablar de cosas De Que ellos creen Yo ni me importa Te estás condenando Que no sé qué Yo bueno Sí Da igual O sea Condenada O no condenada Ya Yo lo que quiero Es la verdad Sí La verdad Sí, sí Y si esa verdad Me va a implicar Esa condenación Pues oye Bienvenida sea ¿No? Exacto O sea Es mejor que serte Infiel a uno mismo A hacerse creer Para no tener el castigo ¿No? Claro Sí, sí, sí No está siendo de corazón No está siendo real Mejor ser real Y que uno nos va a llevar A donde nos dijeron Que nos iba a llevar Claro Claro Exacto Sí, sí Así que Nada Yo sí que te diría Que espero contar contigo Para en algún momento Hablar de cosas específicas Incluso Sí, cuando guste Cuando guste Porque como hablamos ¿No? Esto es terapéutico Exacto Y yo todavía estoy rodeada De mormones Buenos Y otros no tan buenos Pero siento que me hace falta La gente Con la que me puede identificar Que entienda Exacto Sí, sí, sí Que ni siquiera conoce Los mormones Y me puede escuchar Pero necesito alguien Que se sienta Que haya pasado Por lo mismo Sí Exactamente Hay que estar conmigo Incluso Sabiendo que Cada experiencia Dentro de la iglesia Es un mundo ¿No? Para cada persona Exacto Porque son los entornos Distintos Los antecedentes Distintos Sí, sí, sí Las personalidades Distintas Sí, sí Exactamente Pues genial Genial Me ha encantado Toda esta charla Veo que ya está cayendo Un poco el sol Por allá Sí Sí O sea que Te he tenido entretenida Un buen Buen rato No, súper Bueno, me encanta Me encanta Hablar contigo Me alegra mucho Lo mismo Te digo Sí, ojalá que Podamos hacer Más cosas juntos Porque creo que Hace muy buena clínica Genial Genial Vere Bueno Y para todos Pues No dejen de vernos Que Aquí vamos a estar Con más Extimonios Bueno Vere Entonces Hasta otra oportunidad Igual Cuídate Bueno Chau 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 No dejen de vernos